Casi me dio Kumares, ni le alcance a disparar, no pasa ni a disparar, y puk. Yo fui creado por esto, creo. Pulsars, check. Stabilizers, check. Base buddy, check. When they fall, we rise. Introducing your champion. I'm here. Here we go. Oh, I'm here. BAKS! Hehehehe. Yeah. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira gente atrás de mí! ¡Ahorita estoy! ¡Ahorita! ¡Los vi! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¿Tanayá? ¿Qué hora? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo mató? ¿Para qué agarra el chute? Oh, pues ya todos tienen ¿Pero te utiliza todas las pichas balas? ¿Qué? ¿Las balas de qué? ¿Energy? Se lo robó a Pedro, mi madre Ah, no, no, yo iba a matar a Pedro ¿Cuándo, güey? Tira, hay otro ¡Va allá! ¡Va allá! Sí, son dos, ya los vi Ah, son dos, chango ¡Aquí dos, pero! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Va allá, güey! ¡Se ha quebrado la... Horizon, güey! ¡Tienes seguridad, güey! ¡Está bueno! ¡Te mando! ¡Ah, güey! ¡Tacho! ¡Uy, en el aire! ¡Sí, jajaja! ¡Sí! ¡Faltó el fombar uno, güey! ¡Está quebradísimo, güey! ¡Me arribo solo! ¿No puede cambiar el fombar, güey? ¡Dale, revé, trómalo! ¡No te vayas para arriba, tío! ¡No te vayas para arriba! 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 ¡No te vayas para acá! ¡No, güey! ¡No creas que viene para ayudarte, güey! ¡Me subís para subirme, güey! ¡Ah, yo no vine para ayudarte! ¡Me subí porque me matas! ¡Sin puñetas de este vato! ¡No te ayudan! ¡Ven, está la derrida que te maten aquí! ¡Que lo maten a usted, chaval! ¿No tiene alvareclico o algo? ¡No, usted que lo maten, cabrón! ¡Está muriéndome! ¡No tiene nada, que me den baterías! ¡No, yo también necesito shields! ¿Qué te dije? Espérate, chango, espérate, no hombre, ya iba a tomar un rambo mole para que te mataran. No, ya no se viste a tumbar. No, fui a puchar porque Pedro dijo que había tumbado uno y sí, tumbó uno y el otro güey lo sentí a misturar. Yo vi donde lo tumbó en el aire. ¿Qué dice, chango? Tumbé uno, dice chango. No, vi que no lo tumbaste, güey, y lo sé a quebrar. No lo que tú veras, porque sé a quebrar nada. Mira, tengo balas tampoco. Ya, güey. Open the dragons, places to go, people to shoot. ¿Qué te levanta una dragnet? No, qué brilla, ching. El otro, hicieron garras. Trago, heavy, heavy, heavy. ¿Qué pedo, güey? No me conozco a esta gente, güey. ¿Qué te levantas de una de las redes sociales? ¿Crees que eres el aire? No, güey. Me ha hecho un juego, no sé qué, no sé qué... O sea. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 supongo que lo envió ¿dónde fueron? ¿estás aquí con tu lado? no! ¿dónde está la gente? Ampliando de este lado No, donde hiciste ping No, me estaba acabando Estaba subida gente Acá arriba Estaba ampliando de este lado, del otro lado de la cascada Estaba haciendo ping allí Estaba de acá No teme, está haciendo conmigo Aquí hay gente cerca Aquí hay gente cerca No, no No ¿Está bien contigo? Da un tiro, da un tiro esa roca Ah, ya no ¿Lo tumbé? Ya tumbaron uno Aquí está uno abajo, aquí está uno abajo Ahí, 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 ahí Tomó otro Falta uno, falta uno ¿Va a revivir a la Horizon? ¿Va a revivir a la Horizon? Ah, no, ahí está su totem Ya lo regrese Vamos a pucharlo Ahí está Ahí está Aquí está ¿Va a revivir, man? Maestro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo tengo la Gold Havoc Pero no me gusta la mira de esa Gold Havoc Yo fui a Sliding y le dejé caer todos los tiros en la cara Mira en Energy ammo les encargo 10 segundos, el ring está cerca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora chungu, estoy rotando No, no estoy buscando Bueno, dices que lo vas a poner Chetito lento, eres un lento, mira que viene atrás ¿Vienes las baterías? Sí ¿Quién está? Insultándole y luego, ¿no estás a tener aquí? Jajajajaja ¿Quién? Ya está peleando dos equipos No sé, pero yo soy Q leader a la bestia ¿Cuántas tienes? 6, tengo 5 5 5 5 5 5 5 5 ¿Vamos a ir o qué? ¿Vamos a ir o qué? ¿Qué quieres hacer Pedro? ¿Lo que ustedes quieran hacer Pedro? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿O? ¿Tú lo hiciste ping, yo no le iba a disparar pero lo hiciste ping Oh, mate uno Oh, mate otro Ya nomás queda uno que está arriba Tengo para hacer el de este Y faltó una bala para tumbarlo ese güey Arriba conmigo Tombe uno Alta uno Conmigo Uno tiene sub-reels Deja lo que se ríe, deja lo que se ríe No, 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 no Vamos a regalar que se ríe, la broma un putazo Con ese le ganaba a chango Q-Leader Quedo Q-Leader a ese puto, me ganaste y con ese te ganaban Si, siempre que hay que un héroe de la vez Siempre imitado mas nunca igualado Mira todo el daño que hice Ah, no Ah, todo 7-7-7-7 Oh, la verga Que pedo El triple 7 Ven rumiando a la bestia, está en el baño ocupado Tengo que ir a aventurarme en la nievelina Más al baño Ola Esa está bien frio, si güey, voy a mierda afuera Está bien frio la bestia Está al baño bien lejos, pero no me voy a ir a mierda aquí Más, esa es la primera Bueno, que yo he ganado este día Ustedes Neta, no traigamos dos no, Pedro? Una no O ganaron otra sin mí En la mañana jugamos dos Ay, pendejo Y luego este ya